...dosificar glucosa. ¿Está clarito? A ver si a alguien se le ocurre ahí, se le prende el foquito porque ahora le están dando a ustedes iniciativas. Háganlo. Eso está pasando, ¿no? En el laboratorio. Háganlo. Ya no les dicen, sigan una receta. Háganlo. Y después cuando no hacen, tienen que consultar. Entonces, ¿cuál? Por ejemplo, si saben dosificar glucosa en la sangre, también lo pueden dosificar dentro de los glóbulos rojos. Solamente tienen que saber aislar glóbulos rojos. Los lavan, los muelen y sabemos que tienen bien lavaditos. Ahí adentro hay glucosa. Pueden dosificar glucosa en orina. Si es que, ustedes pueden encontrar glucosa de un diabético o orina de un diabético. Porque normalmente nosotros no existe. Porque la glucosa que se filtra, por los riñones se reabsorbe nuevamente. Entonces, presencia de glucosa no hay. A no ser que la glucosa sea muy alta en la sangre y se...